Buen día mi gente hermosa, mi gente bella y ya me encuentro haciendo este hermoso y bello recorrido a Patilandia y me encuentro muy cerca de Quebrada Verde y estamos en los acantilados Federico Santa María y podemos ver cómo se refleja el mar, los balnearios, las playas, los pinos todo muy precioso en esta hermosa y bella Ruta Tour lugar de ensueño, lugar completamente mágico y estamos haciendo estas rutas nuevas por chiquillos para que también vayan descubriendo los tesoros de Valparaíso junto a su amigo Manuel Alejandro Untúl y mira, qué hermoso, qué hermoso lo que es la creación de nuestro Señor mira, perfecto donde reina la arquitectura donde Él moldeó todos estos paisajes preciosos y inhóspitos para algunos así que quedan todos invitados para que vengan a conocer y a disfrutar las partes por Laguna Verde, Quebrada Verde así que esto comienza de esta manera queridos amigos todos ya estamos comenzando a vivir los momentos mágicos y más mágicos nos encontramos desde los acantilados Federico Santa María y esto es precioso, cómo reina la naturaleza vamos a ver unos bonitos miradores que podemos captar toda Laguna Verde estos hermosos y preciosos acantilados todo acá por Valparaíso y región de Valparaíso en una ruta de ensueño chiquillo haciéndola a Patilandia y disfrutando de los momentos mágicos que nos ofrece la Madre Naturaleza aquí vamos amigos, jugándolas por todos ustedes para que puedan conocer todos estos lugares inhóspitos y bellos mira, 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 mira bueno, darle las gracias a toda la gente que recibimos siempre los mensajes a diario y los respondemos todos chiquillos nos damos el tiempo de formar esta hermosa comunidad como es crecer y conocer el turismo acá por la quinta región haciendo trekking mira, qué linda que está la mar la mar estaba serena mira qué precioso una locura así que sigamos la ruta con tu amigo Manuel Alejandro un momento mágico un momento divino un momento espectacular me encuentro desde el mirador Laguna Verde y podemos ver todos estos hermosos atractivos mira qué bello y qué hermoso que es la naturaleza fíjate en la magnitud de este hermoso mirador se ven los acantilados se ven los balnearios se ve la gente de Laguna Verde qué lugar más bello preciosísimos amigos y amigas vengan a conocer este hermoso lugar por Laguna Verde estos son los momentos mágicos donde hay que poner en juego el carpe diem disfrutar el momento disfrutar los segundos no lo pienses hácelo disfruta que la vida es corta y hoy vinimos a disfrutar de esto del mirador de Laguna Verde donde el mar se junta con el cielo qué belleza qué lugar más tranquilo donde se cargan las energías donde ocupamos el elemento agua donde puedes reflexionar encontrar y estos son uno de los grandes tesoros que nos ofrece la región de Valparaíso y Valparaíso también amigos y amigas un lugar visitado inóspitos para algunos pero quedan todos invitados para que vengan a conocer Laguna Verde uno de las maravillas del mundo vos chiquillos acá dónde en Chilito Lindo mira 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 catches en la 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz